Hola a todos, hoy les quiero informar a todos los chilenos que ahora pueden comprar criptomonedas usando peso chileno con cero comisiones El link para que ustedes se registren en Binance P2P está en la descripción del video por si ustedes todavía no están registrados El registro es muy fácil, simplemente correo electrónico y el password Cuando ustedes se registran, ustedes van a ver el entorno gráfico así de Binance Es muy sencillo y en la parte superior ustedes van a encontrar lo que dice comprar criptos Y van a bajar donde dice comercio P2P, comercio cripto P2P Pinchen aquí y ustedes van a poder ver que ustedes ya pueden comprar criptomonedas usando moneda fiat peso chileno Yo aquí voy a acceder, en este momento lo voy a realizar un filtro por peso chileno Y vamos a buscarlo por aquí, es este, y lo realizamos acá Él nos hace un filtro de acuerdo a lo que están vendiendo en este momento los comerciantes En este momento no hay órdenes o aquí en el entorno web no me aparece Pero si yo voy a acceder a mi aplicación aquí donde nosotros realizamos la operación Mira, yo en la parte inferior donde dice traders vamos a pinchar allí Después en la parte superior donde dice P2P Y vamos a realizar aquí un filtro por moneda de peso chileno Para que ustedes vean que ya hay órdenes allí Y ustedes ya pueden acceder a comprar bitcoin Mire, aquí ya está la orden donde ustedes pueden comprar bitcoin Simplemente es sino pinchar acá Y van a pinchar y van a tener ustedes las opciones para realizar la compra A mi no me aparece porque yo todavía no estoy registrado Porque no soy de parte de Chile sino de Colombia Entonces no me deja seguir de aquí a ahí Pero es muy importante que antes de ustedes realizar esta operación de compra de bitcoin Vengan en la parte superior donde dicen configuración de pagos Esta opción donde dice configuración de pagos Es ustedes que banco van a usar ustedes para realizar la compra de sus criptomonedas En este caso bitcoin Si usted en este caso desea comprar bitcoin Aquí deben de primero aquí actualizar primero O configurar lo que tiene que ver con configuración de pagos Para poder que realicen bien el proceso de P2P Aparte les voy a dejar en la descripción del video Este tutorial donde realizo una compra y una venta de bitcoin Con peso colombiano que es muy similar al proceso Lo único que cambia es el banco En mi caso es Bancolombia Y en su caso pues ustedes ya le dirían Y aparte les voy a dejar este otro video Donde ustedes van a poder ver Cómo se pueden ser cajeros en vainas P2P Con esta opción ustedes van a poder tener mayores ganancias Si ustedes son comerciantes de criptomonedas Este anuncio todavía no le ha dado vainas en español oficialmente Pero aquí Martina que es una ángel de vainas Ha comunicado que ustedes ya pueden ir ahora a comprar criptomonedas Usando pesos chilenos sin comisiones El único requisito que hay en este momento Que son los únicos que pueden comprar Son los únicos usuarios que tienen KGC Por el momento O sea que si ustedes entran ahorita a vainas P2P Y ya tienen el KGC Ya pueden realizar compras y ventas de criptomonedas Con peso chileno Más adelante además que van a realizar el anuncio Oficialmente de vainas en español Aquí hay varios anuncios Donde ya unos se están colocando Órdenes de venta de USDT Tether Pero ustedes todos los chilenos Van a poder comprar Bitcoin Comprar BUSD Comprar Tether Comprar BNB Comprar Ethereum Y comprar EOS También van a poder vender Las criptomonedas que ustedes ven aquí En este caso miren que aquí hay uno Que está comprando Y ustedes si quieren venderle a él Tether Ustedes simplemente van a pinchar aquí vender Entonces les aconsejo que se registren en vainas Estén preparados Porque dentro de poco van a anunciar esto oficialmente Y van a aprovechar Para comprar criptomonedas muy fácilmente Y con cero comisiones Chao, chao Que estén muy bien Hasta la vista Chao, chao